Hola, soy el Dr. Carlos Ulloa, médico deportólogo e integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife Nutrition. Y hoy quiero hablarte sobre las proteínas. Las proteínas son uno de los principales nutrientes que el cuerpo necesita diario en las cantidades adecuadas. La proteína se compone de largas cadenas de aminoácidos. Cerca de la mitad de los aminoácidos utilizados para la formación de las proteínas son esenciales. Es decir, nuestro cuerpo no puede producirlos. Por lo tanto, deben ser suministrados a través de la alimentación. Cuando una proteína contiene todos los aminoácidos esenciales, en las cantidades suficientes la consideramos una proteína completa. Todas las proteínas de origen animal pueden considerarse completas o de alto valor biológico. Con excepción de la proteína de soya, las fuentes vegetales de proteína son generalmente incompletas, conforme a la clasificación utilizada por la FDA, la FAO y la Organización Mundial de la Salud en cuanto al score de aminoácidos corregidos por la digestibilidad de las proteína. Algunas hormonas actúan como mensajeros celulares y son proteínas, así como las enzimas que ayudan también a realizar muchas de las reacciones químicas que ocurren en el interior de las células. Funciones de las proteínas en el cuerpo forman parte de todas las células de nuestro cuerpo. Participan en la construcción y crecimiento y reparación de todos los tejidos y órganos como son músculos, huesos, piel. Participa además en la regulación de las funciones corporales como la contracción muscular, las defensas frente a enfermedades y también aporta energía, 4 kilocalorías por gramo, aun cuando esta no es la función principal de las proteínas, porque nuestro cuerpo prefiere otras fuentes de energía para poder soportarse. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas en la alimentación? Nos ayuda a proveer los aminoácidos necesarios para la formación de las proteínas corporales. El consumo adecuado de proteínas nos va a ayudar a desarrollar y a mantener la masa muscular, evitando que se produzca un deterioro con el paso de los años. Además nos va a ayudar a controlar el apetito porque las proteínas generan una mayor saciedad que las grasas y que los carbohidratos. Un consumo adecuado de proteínas contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Espero que esta información sea útil para ti y que aprendas mucho sobre estos temas que son muy importantes para un estilo de vida saludable. Hasta la próxima.